Se está quemando el Amazonas, adentro no solamente hay plantas, animales, tuve la fortuna de conocer desde adentro la selva, adentro hay personas también que no tienen voz, que no van a estar pudiendo hablar así, ninguno de nosotros puede permanecer simplemente mirando lo que sucede, están las calles, están los medios, están nuestras familias, nuestros amigos, los que no quieren ver, los que no están informados, está el desmonte de cada país, como en el mío que es Argentina, no importa cuál sea el partido que gobierne, por favor, por algo naciste en esta época y por algo yo también nací en esta época, sé parte de los que mueven a los que nos tienen que servir, no importa qué partido apoyes, sé parte del que denuncie y del que exija, ahora.